¡Ainama! 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 Ponte como quieras ¡Ainama! Te pones de frente Oye, te pones de espalda Como quieras que te pongas A comarlo te pasa ¡Ainama! 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 Ponte como quieras ¡Ainama! ¡Ainama! Que venga la rumba Y todos los demás Que aquí traigo salsa Y aquí no hay más na' ¡Ainama! 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 Ponte como quieras ¡Ainama! 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 Ponte como quieras ¡Ainama! 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 ¡Ain! ¡Ain! ¡Ainama! ¡Ain! ¡Ainama! ¡Ain! ¡Ainama! ¡Ain! ¡Ainama! ¡Ain! 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 ¡Gracias!